¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso que estás metiendo en mi casa? ¿Una mesa? Yo no le voy a dar de comer a la gente en esa lámina de depósito de chelas a la que tú le llamas mesa. Necesitan mano dura esos niños. ¿Hermán? Llévame a los hijos. ¡Viva! ¿Qué pasó? Tuvo un perinfarto. Podimos disolver el coágulo con nitroglicerina. No suceso para hacer bombadas. Lo vi en Fight Club. ¿Qué? Javier, estamos tratando de averiguar cómo está papá y tú preguntando por una película de retrasos mentales pegándose. Es mucho más profunda que eso. Además, Brechtit salió buena, Ren. Tenías razón. Tengo una idea y necesito que me ayudes. ¿Qué es esta invasión, güey? ¿Me puedes explicar por qué nos están quitando todo como si estuviéramos en Venezuela? Porque descubrieron un fraude. Jesus Christ. ¿Y si nos entregamos? Creo que van a tener que empezar a hacer algo que nunca antes habían hecho. Trabajar. O sea, no voy a salir así, bestia de zorra. No recuerdo que eso te molestara antes. Si no pasa en su pasaje, pofá. Te dije que trabas por palancas, pero que te ibas por pendejo. Por favor, no me corras. Necesito este trabajo. ¿Tú qué me das a cambio? No puedo seguir comiendo Zipa. Necesito proteína. Hey guys, Lisa here with a quick Hollywood update. First up, Liam Neeson's new film, A Monster Calls, a start of production. Neeson will portray the title monster in the Juan Antonio Ballona directed film. Next up, Quentin Tarantino will shoot Hateful Eight in Colorado this December. You know that Colorado put together a $5 million incentive package for Tarantino to shoot the film in Denver. Huh, not such a bad idea, hey? Anyway, that's all I've got for you today. Remember, keep it tuned for all the latest releases. And I'll see you next time. Bye.